A través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural ha traído las capacidades institucionales para acompañar la jornada cívico-militar de atención médica que se viene desarrollando con las fuerzas militares y la Fuerza Bravo de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. En este acompañamiento hemos traído todas las capacidades institucionales a través del EFEOR, a través del Grupo de Carabineros, hemos traído juegos para los niños, hemos traído también actividades lúdicas que les permitan a ellos desarrollar sus habilidades y sus elementos cognitivos. En esto la Policía Nacional tiene un alto compromiso con los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Buenaventura. Buscamos entre otros aspectos prevenir la instrumentalización de los niños, niñas y adolescentes y sobre todo llegar a las comunidades con un acercamiento que nos permita ser cada vez más eficientes y construir esos puentes de comunicación necesarios entre la Policía Nacional y la comunidad. Es para nosotros un gusto poder traer esta oferta institucional con hombres y mujeres de la División de Carabineros con un alto profesionalismo dedicados exclusivamente a servir y proteger en cada una de las instancias en las cuales han participado el día de hoy y durante esta semana mientras dure la campaña por parte de la Fuerza Bravo de los Estados Unidos. Para nosotros es un honor poder estar aquí acompañando a las comunidades y volver a repetir incansablemente que trabajamos por la Buenaventura, que todos queremos y que todos somos.